Pues Alex Silvestre ha estado con Sergio Canales hablando de eso, ¿no? Ha conseguido el éxito, el triunfo, que llegara a la selección absoluta de España. Bueno, Sergio, primero de todo enhorabuena por la convocatoria. ¿Cómo te enteraste? ¿Y dónde? Bueno, estábamos para salir a entrenar y bueno, íbamos a empezar ya los rondos y bueno, estaban los lesionados con oficios viendo la convocatoria y bueno, cuando salió el nombre, pues se paró el entrenamiento, bueno, vinieron todos corriendo. Y la verdad que, bueno, muy contento y muy feliz. ¿Cómo han sido los primeros entrenamientos que se ha transmitido Luis Enrique? Bien, muy bien, la verdad que el grupo es muy bueno, ya tenía la suerte de conocer a muchos de otras categorías. Un grupo con muchísimas ganas, muchísima ilusión y bueno, la verdad que con muchísimas ganas, ¿no?, de que llegue el partido el sábado. Ya se has pasado por tres lesiones graves. La última fue un 30 de diciembre de 2015 contra el Real Madrid. Y en el momento que ves que Luis Enrique dice tu nombre, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué se le viene a la cabeza a Sergio Canales? No, bueno, también toda la gente que he tenido alrededor, que me ha ayudado, creo que eso es fundamental. Mi mujer, mi hija, la verdad que también mi mujer, pues al final, tanto ella como mis padres como mi hermano han pasado sobre todo todo lo malo, han estado a mi lado siempre y, bueno, han vivido el día a día, ¿no?, el apoyo que siempre he tenido de los más cercanos para siempre sacar una sonrisa. Y, bueno, todo el trabajo que hay detrás, todas las horas que, bueno, que al final muchas veces no se ven, pero que me ha ayudado muchísimo estar aquí. Y son las primeras personas que se me vienen a la cabeza por todo lo malo y que ahora vengan tantas cosas buenas y positivas, pues al final ellos también lo viven muy bien. ¿Y el mensaje más te llegó cuando ya ocurre la tercera lesión? La de mi primo, me acuerdo, ¿no?, me dijo que, bueno, que ellos habían estado jugando conmigo desde pequeños, habían seguido mis categorías, ¿no?, y también habían estado jugando. Y yo era el único que había conseguido cumplir el sueño de todos los amigos que éramos, ¿no? Entonces, que, bueno, que a pesar de eso que lo siguiese viviendo, que siguiese luchando como lo había hecho hasta ese momento y que me acordaba de todos esos momentos, ¿no?, que habíamos vivido juntos. Y, bueno, ahora creo que hay que vivir el presente y disfrutar del momento. Qué bonito mensaje. Sí. Pelea un poco por nosotros. Oye, que tú lo has conseguido. Sí, sí. Sigue peleando. Aquí estamos todos ahí empujando. Y tus éxitos son los nuestros. Qué bonito mensaje. Pero en momentos difíciles cuando aparecen los mensajes importantes, ¿no?, o de los que te acuerdas toda la vida.